El es paciente del hospital y el otro día fue al hospital a retirar unas recetas porque va periódicamente, se hace atender ahí con el cardiólogo y va periódicamente, como hace mucha gente, él es médico pero no puede ejercer mal la profesión porque ya está jubilado. Entonces él no puede firmar la receta, se hace hacer la receta del hospital. Y el otro día estaba ahí en el hospital y retirando la receta y entró el secretario de Salud de la Municipalidad, nada que ver el hospital incluso, nada que ver el director del hospital, el secretario de Salud de la Municipalidad lo echó, así literalmente. Digo que se vaya que estaba haciendo política en el hospital. ¿De ningún tipo de explicación? Nada, sin ningún tipo de explicación, que se vaya y yo lo que le estoy diciendo, es porque no es porque me lo haya contado en este caso el ciudadano Fischer o mi hermano o el ex intendente, porque como yo trabajo también en el hospital, entonces me lo contaron ahí todas las enfermeras, las mucamas, todos, hay 20.000 testigos que es lo que pasó. Y eso fue lo que sucedió. Entonces me parece que está mal que se eche una persona, no por el caso, y con la excusa que dijo que estaba haciendo política. Miren, la política, por empezar, se puede hacer en todos lados, pero justamente ni siquiera estaba haciendo política, estaba retirando una receta. Lo que pasa es que, y cuando entró este funcionario, ni siquiera le preguntó qué estaba haciendo, lo echó directamente. Entonces a mí me parece que eso no son formas de tratarse hoy en día en plena democracia. Tendremos que ser un poco más cuidadosos, y más en un hospital. Usted sabe que en un hospital no hay gente común, hay gente que tiene sus padecimientos, que están sufriendo, y no les gusta ese tipo de pelea, digamos. Pero pelea no hubo porque cuando hay pelea es cuando los dos se quieren pelear, pero en este caso ni siquiera, porque mi hermano ni siquiera puede defenderse porque sufre el corazón, así que ni siquiera, hasta en eso, ni siquiera pude defenderse. O sea, fue una cosa muy baja por parte del secretario de Salud. ¿Y usted pudo hablar con su hermano? ¿Qué fue lo que le dijo? Claro que pude hablar. Mi hermano me dijo exactamente lo mismo que me dijeron las enfermeras, lo que me dijeron hasta la cocinera, lo que me dijeron todo. Exactamente lo mismo es lo que yo le estoy diciendo. Por eso le he pedido el informe al Ejecutivo, que me informe. Acá los concejales del Bloque Radical dicen que ellos no me apoyan porque calculan que, como es, que estaba haciendo política, no sé, y que eso no le corresponde porque el hospital es de la provincia. Bueno, justamente, si el hospital es de la provincia, el único que puede echar a una persona es el director del hospital, pero no el director de salud de la municipalidad de Antro. Porque yo preguntaría, ¿qué pito toca el director de salud de la municipalidad de Antro del hospital, que el hospital es provincial? Después de pasado este acontecimiento, yo creo que lo que han ganado estos es que han despertado a un elefante dormido. Y si yo hasta ahora no apoyaba a nadie, creo que ahora voy a empezar a apoyar a mi hermano como corresponde. Y cuando yo digo apoyar, ustedes no me conocen a mí. Ustedes pregunten a Antro quién es el doctor Augusto Fischer y quién tiene los votos en Antro. Y con eso le voy a... Pero no me lo pregunten a mí, pregúntenle a la gente. No es justamente que yo pedí para que el Consejo apoye esta iniciativa mía. Por eso yo le pido al Intendente que también ellos... Darle la oportunidad que ellos hagan su descargo. Si es que ellos dicen que pasó otra cosa, que tienen derecho a defenderse. Bueno, vamos a ver. El bloque radical, dicen que ellos... Yo digo el Frente Antiperonista, pero bueno, bloque radical son los dos radicales. Que ellos no apoyan porque es una cuestión de que el hospital es provincial. Bueno, pero yo voy a esto. El hospital está bien que es provincial. Y como yo le dije, entonces si hay que ir a echarlo, tiene que echar al director. Pero entonces, ¿por qué un secretario de salud que depende de la municipalidad de Antro echa, en este caso, al doctor Fischer, pero podría haber sido a cualquier ciudadano? O sea, echar un ciudadano del hospital. Eso es lo que yo veo que es muy feo. Cuando yo digo que apoyo, apoyo. Directamente, mi gente se sabe que el doctor Augusto va a estar con el doctor Fernando y vamos a ir los Fischer, como nos dicen, van a ver lo que es esto. Yo le puedo asegurar que acá se va a terminar este gobierno. Porque nosotros, ustedes no son de acá. Pero ustedes no saben lo que va a haber aguantado tres años y medio estos inútiles. Porque este es un gobierno prototipo radical. Es una manga de inútiles. Todo lo que usted ve es todo marketing. Pero no han hecho absolutamente nada. Antro, desgraciadamente, se quedó. Se quedó. Ustedes son de Cañada. En una época, yo me acuerdo, que en Cañada y Gómez decían, ¿por qué no ser como Antro? Cuando yo le decía que acá, mientras el intendente tuvo un sueño, y sigue con el sueño, hace cuatro años que está soñando, nosotros los habitantes de Antro hemos tenido una pesadilla. Y qué flor de pesadilla hemos tenido. Además, le voy a ser sincero. Hay muchas cosas que ustedes no conocen acá. El que conoce políticamente o que sabe de gestión municipal, sabe que este gobierno... Y yo no quiero hablar ahora, porque yo soy concejal hace ocho años. Y yo no quiero hablar ahora porque estaba en poli. Lo vengo diciendo hace ocho años, todo lo que yo siento. Y con este gobierno hace cuatro años que estoy hablando, diciendo las cosas que yo siento. Fíjese, usted no puede tener una administración con un 80% de sueldo. Del presupuesto se va al 80% en sueldo. Solamente con eso le doy la imagen de lo que es este gobierno. Y el 20% le queda para todo lo demás. Entonces es imposible gobernar así. Diga que este gobierno tiene... Se le ha aumentado, de que subieron tres o cuatro veces más la coparticipación. Tiene el impuesto ese de la soja. O sea, y tiene lo famoso esto que le manda el gobierno de la provincia para hacer los cordones cunetes, esa porquería que hacen. Porque si no, no harían absolutamente nada. Porque no les queda nada solamente administrar para pagar sueldo. Ese es el gobierno que tenemos. La gente de Anto ya sabe cómo es el asunto. ¿Qué quiere que le diga? Ya sabe perfectamente quién es uno y quién es el otro. Ya sabe quién sabe y quién no sabe. Quién está capacitado para gobernar y quién no está capacitado para gobernar. Acá no es cuestión de salir a pedir voto y nada por el estilo. Acá la cuestión es solamente que la gente sepa a quién va a votar y por qué lo va a votar. Como decía Perón, ¿por qué y para qué? ¿Por qué voy a votar a tal fulano y tal y para qué? Nosotros lo que queremos es que Antron vuelva a ser lo que era Antron antes. Pero no volver a un pasado, no. Volver a un futuro con proyección. Y hacer lo que no se está haciendo. Otra de las cosas que es indispensable para un gobierno hoy en día es que relacione con el gobierno nacional. ¿Cualquiera sea el partido? Cualquiera sea el partido. Cualquiera. Cualquiera. Pero eso ya por nuestra concepción peronista. Que nosotros lo vemos así. Hace años. Que si usted no está bien con el gobierno de la nación, eso lo sabe cualquiera. Y ustedes tienen el ejemplo en Cañada de Gómez. Mire con la intendenta qué buena intendencia que está haciendo las parejas. Y es porque tienen ayuda el gobierno nacional. Porque si no, siempre sacarle plata a los mismos contribuyentes. Y no es así. Pero no es pedirle por favor que nos dé. Si nosotros con lo que nos saca el gobierno nacional, solamente con las retenciones que nos hacen nuestros productores, mire si tendríamos para hacer obra y hacer un montón de cosas acá. Solamente con eso. ¿Cuánta plata? No sé. Usted sabe que por ejemplo en Amstron, las retenciones, lo que le llevan las retenciones a Amstron, es un año del presupuesto. O sea, si nosotros no nos llevarían las retenciones, tendríamos el doble presupuesto. Entonces, ¿cómo nos vamos? Tenemos la obligación y el derecho y el deber de solicitarle al gobierno, a la nación, que se comporte con nosotros como nosotros nos comportamos con ellos. Y eso es porque está un gobierno justicialista, y si hubiera otro gobierno le pediría lo mismo. Solamente que sepan respetar. Que sepan respetar el federalismo. ¡Gracias!